Voy a hablar un poquito sobre el tema de lo que nos gusta a los hombres para que ustedes se vean bien. Sí. Y a su vez, obviamente, a ustedes les gusta, obviamente, pensar en la moda y sobre la moda de ropa interior. Hay muchas tendencias para este fin de año, me imagino que proyectarán para el próximo año, ¿cierto? Sí, temporada ya de verano, que comienza enero, más o menos. Aquí tenemos un informe de esa ropa interior para mujeres en nuestro programa. Muy atento. En la actualidad, la ropa interior es tan importante como la exterior. Si se escogen bien estas piezas, la figura se verá más esbelta y se esconderán esos molestos gorditos. Controlar y moldear su cuerpo, pero que sea cero matapación. Y vamos a ver un juego de ropa interior absolutamente divinos que van a mantener nuestro cuerpo de una manera súper bonita. La silueta femenina es, digamos, como la primordial. El diseño, creatividad y la nueva tecnología de la ropa interior les permitirá a las mujeres jóvenes y mayores utilizar vestidos, pantalones y hasta su ropa deportiva sin temor a las marcas que se hacen por la ropa interior con costuras. El no sentir que tú llevas ropa interior es el hit del momento y eso solo con tecnología se encuentra. Y la tecnología de simples o sin costuras son prendas que se pegan a tu cuerpo como a una segunda piel. El blanco y el negro nunca pasarán de moda, pero los colores fuertes son una alternativa para modernizar el vestuario. Como está tan de moda todo lo que son las transparencias, pues esa magia de la ropa interior y si tú usas color, pues le va a imprimir una personalidad única. Prendas lisas con estampados, encajes y mucho estilo para las mujeres que quieren verse radiantes en esta temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!